El carisma, el ritmo, la alegría de Pogba. Soy Paul Pogba. ¡Hola, Dios mío! ¡Qué lindo! Que soy en la cama con mi hermano, el gringo. ¿Conoces? ¿Conoces en gringuito? El gringuito. Así, así, hermano. ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gro, es la Pogba! ¡La Pogba! ¡La Pogba! ¡Bang, bang! ¡Gro, es la Pogba! ¡La Pogba! ¡Ah, la Pogba! ¡Gro, es la Pogba! ¡Ah, la Pogba! ¡Ah! ¡Fo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!